¿Cómo hacer viajes con pago en efectivo? ¿Sabías que los pasajeros pueden pagar los servicios en efectivo? Al final de un viaje, la aplicación mostrará el importe adeudado en efectivo y te pedirá que se lo cobres al cliente. Aunque recomendamos a los clientes que paguen el importe exacto, puede que debas facilitarles cambio. Te aconsejamos que siempre lleves cambio. No te preocupes si un cliente tiene descuento. Recibirás el importe íntegro del viaje en la aplicación. Cuando aceptas efectivo, cobras al instante. No olvides que parte del importe corresponde al precio del servicio de Uber. Puedes comprobar fácilmente en la aplicación tu saldo pendiente. Los viajes con pago en efectivo permiten que más pasajeros utilicen Uber, lo que equivale a un mayor volumen de negocio para ti.